Pobre Cupido, dice que el día del amor es el 14 de febrero. Lo que no sabe Cupido es que el verdadero amor es aquel que te regala chocolate en cada encuentro y que te hace cantar de alegría, el que te une. El verdadero amor es aquel que te llena de orgullo, te sorprende hasta el último momento y te quita el aliento. El verdadero amor es aquel que siempre se cuida, te deja recuerdos imborrables y gusta mucho de la poesía. El verdadero amor se siente aquí en el pecho, requiere de mucho trabajo, esfuerzo y se defiende en todas partes. Pobre Cupido, no sabe que este amor no conoce de edad, supera toda adversidad y se renueva constantemente. Porque este amor es fiel, leal y dura toda la vida. Es por esa razón que siempre decimos, Alianza Lima, corazón. Son 121 años de amor, son 121 años de Alianza Lima. Arriba Alianza toda la vida.